Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos con otro vídeo de Captain Tsubasa. Y bueno, hoy iba a traer un vídeo hablando sobre las cartas. Pero han metido actualización y han metido evento y cositas. Y la liga. Entonces vamos a aprovechar para hablar de eso. Y de paso damos un repaso, bueno, y explico un poco qué es esto de historias de evento y la liga. Vale, lo primero. Aquí tenéis una pestaña de noticias y siempre que meten cosas, aquí os la ponen todas, todas las que meten. Tenéis de dos maneras, todas, mantenimiento o importante. Como veis, la pestaña que hay que utilizar es la de todo. Aquí os aparece todo, veis por fecha. Pues ahora, por ejemplo, han metido este evento, estos dos traspasos y esto un problema que había con, bueno, con algo, con respecto al despliegue, a la pantalla, bueno, tonterías. Entonces, pues nada, aquí nos explican también un poco el evento y los traspasos. La liga ahora, es que para que entendáis esto tengo que explicaros la liga. La liga ahora no funciona como antes. O sea, hay dos ligas, vale, bueno, esto partía nivel, que va subiendo tu nivel y consiguiendo cosas. El mío actualmente está en... vais a verlo aquí. Está en Platino 5, a punto de subir a nuestro querido maestro, a nuestro diamante. Y bueno, mi meta sería maestro 5, pero no sé si lo conseguiré porque son muchos partidos. Cada partido que ganáis son 100, que empatáis son 50, vale, puntos. Que ganáis son 100, que empatáis son 50 y que perdáis son 25. Tienes 5 puntos, 5 partidos, puedes hacer. En cuanto gastes uno, tienes que esperar una hora para tener otro. Bueno, me explico. Yo ahora, por ejemplo, pues gasto uno y me quedaría con cuatro y conseguiría un quinto dentro de una hora. Puedo acelerar todo este proceso, por supuesto, pagando. Gastando aquí las gemas, pero no quiero gastar las gemas. Entonces no vamos a pagar. Pero no es esto de lo que vamos a hablar, aunque ya hemos hablado. Vamos a esto, los partidos de clasificación. Estos partidos sirven para conseguir estas copas y con ellas conseguir puntos de clasificación bonus. Estas cosas, vale. ¿Qué es esto? Pues es que cada X días, como veis aquí, os dan lo que os pone aquí. Cuántos más puntos gastéis, más sencillo es. Por ejemplo, yo ahora, si tuviera 100, gasto. Y en lugar de 14 días, que puedo conseguir 300, pues me bajaría el tiempo. O si no me baja el tiempo, me sube la cantidad de gemas. Que, por cierto, yo no le he dado. Cuando se os llena esto, vale, se os va llenando así. Y cuando está lleno le dais, le dais y ya lo conseguís. Y aquí, pues, va, 13 días. Ya sabía yo que me había bajado un día, pero bueno. Ahora, si pagaré a 100, pues serían 12 días y así. También os pone aquí el resto de días que os falten. Y nada, es bastante sencillo, como veis. Aquí no tengo nada, tengo 0. No está en rango 1, no tengo nada hecho. Y para eso sirve. Con esto, pues, vais consiguiendo cosas. Está muy guapo, vale. Está muy, muy guapo. Esto, el hecho de que podáis interactuar con ello, es independiente de si hay partido de clasificación en curso o no. En este caso hay una y es hasta el 9 del 6. O sea, dura 6 días. Eso está muy bien, es un tiempo corto. Aunque para mí ya es demasiado. Vale, y vais aquí. Y bueno, esta pestaña más o menos ya la hemos hablado en otros sitios. Y lo que os importa son las reglas de partido. Ya que aquí os dicen qué jugadores son los que se os potencian. Y como veis, se potencian los de atributo TC. Si tienes un buen equipo full TC, vas a ganar más que con un equipo tuyo estándar, por ejemplo. Y aquí, cuando tú echas el partido, con echar uno es más que suficiente. De hecho, lo vamos a ver ahora. Echas un partido y ya está. No hace falta que eches más. ¿Por qué? Porque siempre va a coger tu puntuación más alta y tu puntuación de habilidad más alta. Entonces, si ya conseguiste una puntuación más o menos alta y sabes que por mucho que vas a jugar no vas a conseguir una puntuación más alta, no vale la pena que sigas gastando aquí tu energía, ¿vale? Porque tampoco es una vez al día. No es que se te suben todos los días tu puntuación más alta. No es tu puntuación más alta en esos seis días. Y tu puntuación de habilidad más alta en esos seis días. Entonces, con tener una vez la más alta y ya está. Si vas aquí a clasificaciones, pues claramente verás dónde estás y qué puntuación tendrías que conseguir para estar arriba. No os fiéis. Ahora aquí, por ejemplo, este pone 13.000. No os fiéis, porque la gente aún no ha jugado. Esto acaba de salir, la gente no ha jugado. Cuando llegue el día 8, ya veréis más o menos la tabla estable. Yo también me he fiado. Pensé que iba a quedar bien arriba y al final no. Al final solo conseguí... ¿Dónde quedé yo? Yo conseguí 100 de estos. Así que quedé aquí entre 501 y 1000. Bueno, como veis, dependiendo de dónde quedéis, pues conseguís esto, que os sirve para lo que os he dicho. Esto, que es para la tienda, básicamente. Y estas cosas, que ya veremos para qué sirven. Y aquí lo mismo. De potencia de habilidad, lo mismo. Que no sé por qué, solo me han dado 100. Y no me han dado más. Bueno, no sé. También va un poco como le da la gana. No es... A ver, lo están promando. Y bueno, va un poco como le dan la gana. Bueno, si dais aquí, ya sabéis, os explica todo. Y ahora, básicamente, pues estamos en la parte de los de viento. Sí, bueno, los de TC. No, TC no era viento, perdón. Y nada, no tengo mucho más que decir de aquí. Vamos fuera. Vamos a ir a ver lo que tenemos en traspasos. Los verdes, dejémoslo así. Vale, en traspasos, ahora tenemos a él igual que antes. Pues tenemos un traspaso gratis todos los días durante, bueno, los seis días que quedan. Si das a detalles, pues básicamente te lo pone. Probabilidad de aparición. Vamos a ver qué aparece aquí. Un 5%, un 95%. Está bien el 5%, oye. Y al fin y al cabo es gratis, así que tampoco me preocupa. Hay alguien que valga la pena por aquí. Bueno, hay alguna habilidad. El aspirante a lo más alto está bien. O sea, los japoneses siempre están bien. Los de selección japonesa. Ya sea naciendo al juvenil, japonesa, o la otra, la japonesa, creo que es, ¿no? Tal cual, selección japonesa. ¿Qué más hay? También hay algún extranjero, o sea, que son fuera de Japón. Por si tienes algún equipo por ahí, mira, Francia. Está Luis Napoleón. Pierre también. Bueno, están como un pupurrí de todo. Vamos a tirar uno, a ver qué sale. ¡Uh! Bien, bien, bien. Cuando sale ese señorito es que hay cosas buenas. Bien, bien, bien. Hombre, en la principal no lo voy a utilizar. En alguna de... O sea, en alguna no, en el equipo de primaria es posible que sí que lo utilice. Vale, viene con una entrada. Entrada melliza, eso ya no me gusta tanto. Tendré que ver la habilidad, a ver qué hacen. O sea, me gusta la habilidad, pero creo que dependes de otra persona. Y entonces, sí, ves, condición. Que estén ellos dos en el campo. Entonces ya no me gusta tanto. Pero aún así el personaje está muy bien. Y... Y en el primario me hace falta la gente. Nada, lo demás ya haré yo mis tiradas por aquí. Las diarias y todo esto. Básicamente, pues eso. Ahí tiráis un traspaso una vez al día. Y listo. Vamos a historias de evento. Que esto es lo que nos importa de verdad. Pues en historias de evento tenemos... ¿Sabríais decirme vosotros cuál es la nueva? Esta, esta es la nueva. No vamos a liernos. Esta es la nueva. Nada, vamos a darle. Os pongo que ya sabréis andar por aquí. Sabréis ver cada cosa que da y demás. Pero si no, pues oye, lo hablamos aquí. Si es la primera vez que entras, pues ya te explica un poco. De oye, mira, estos son los puntos más fuertes. Haz esto. Bueno, hay imágenes que tampoco... Vale, cómo jugar. Es lo que hemos visto. Bonificación. Estos son los jugadores que si tú utilizas... O las habilidades que si tú utilizas... Tienen una bonificación. Como veis, yo solo tengo... A dos. Tengo estos dos y no los voy a utilizar, así que... No me importa mucho la parte de bonificación. Misiones. Supongo que serán las estándar de juego a 50 partidas y tal. Vale, tienes las diarias. Esto como siempre. Y luego las generales. Anda, no. No te dan... Ah, vale. Aquí están los de las gemas. Vence los mejores. Vale. Un gol. Principiante 3. Napoleón marca uno más goles. Vale. Entonces hay que utilizar a extranjeros. A Díaz. A este que no lo voy a pronunciar. A Napoleón. Vale. O sea, si utilizas... Si haces estos partidos. Y donde tiene que ser en principiante 3. Intermedio 3. Experto 3. Y experto 3. Extremo 3, perdón. Pues consigues eso. Luego nada. Esto de gana un partido. Gana dos partidos. Tres partidos. Cinco partidos. Seis, siete, hasta cincuenta. Tiene que ser. Hasta cincuenta partidos exactos. Y luego puede ser el de exposición. Lo típico. Pues nada. De aquí lo de siempre. Farmear los cincuenta. Porque te dan bastantes gemas de estas. Monedas. Balones. Como queráis decirlo. Y de aquí pues están bien. Pero tampoco me mataría en intentar conseguirlo. Simplemente porque tengo otros métodos. Hay otros sitios donde lo puedes conseguir. Y no tienes que utilizar estos personajes. Ni nada. Y si encima a lo mejor no tienes a estos personajes. Yo los tengo. Pero por ejemplo no los tengo mejorados. Ni nada. Porque no los utilizo. Entonces bueno. Las misiones. Quitando las cincuenta tal. No me da más. Vamos a lista de recompensas. Y vale. La moneda del evento. Las cartitas. Moneda. Cartitas. Algún valor de aquí de experiencia. Bueno. De momento no veo nada así interesante. Así. Por eso estoy tirando para adelante. Vale. Este sí. En doscientos el gacha. Este está bien. Nunca falta conseguir jugadores. O conseguir las insignias. De jugadores. Y seguimos tirando. Y seguimos tirando. Y creo que el doscientos. Sí. El doscientos es así el que. El mejor. Todo lo demás. Son cosas que puedes conseguir en otros sitios. Y no tienes que. Matarte aquí. Pues nada. Doscientos. Y pista. Aquí tampoco hay. Tampoco te dan nada. Por conseguir más puntos. Entonces bueno. Vale. Vamos al mercado. Y vamos a ver. Que hay mercado interesante. La técnica de regate. Puede ser guapa. Vamos a ver. Vale. Podemos ponerla cualquiera. Bueno. Quitando porteros. Mejora con potencia. Vale. O sea. Potenciabilidad. Más diez. Si el atributo es desfavorable. Aumenta de un diez la potencia. Cuando tienes un atributo desfavorable. En un duelo. Vale. Básicamente. Es lo que acaba de decirme arriba. Cuanta más técnica. Mejor es el nivel. Y por lo demás. No hay mucho. Pues oye. Está bien. Es una carta. De regate genérica. Que nunca viene mal. O sea. Genérica. Quiere decir. Que se la puedes poner a cualquier jugador. No es específica de uno. Entonces. Igual tiro por esta. Y por esto. Para mejorar estas cartas de evento. Necesitáis. Por narices. Estas. Esto. Insignia pone aquí. Bueno. Pues insignia. Estas. Estas. Insignia. Estas cosas. Porque estas técnicas. Mejoran con esto. Entonces. Las necesitáis por narices. Anda. Las traen todas. Vale. Vale. Uh. Vale. No. Es que había eventos específicos. Que te traía esta. O te traía la de defensa. Uy. Oh. Pues está muy bien. Velocidad. Técnica. Y regate. Vale. No es la mejor cosa. No es la gran cosa. No son todas. Pero está muy bien. Porque no te limita a nada. Un 10% el regate. Y aumenta la habilidad del regate. O sea. Esta carta. Por ejemplo. Viene muy bien. Con la carta de técnica. Que hemos visto antes de regate. ¿Por qué? Porque da técnica. Vale. Y encima. Favorece los regates. O sea. En un 10%. Está muy muy bien. Y si encima. Y si es un atributo desfavorable. Pues. Gracias a la carta. Aumentas más. Está muy guapo. Esta es defensa. Ya mayor defensa. Vale. Genérica. Está guapa. Eso me gusta. Está muy bien. Vale. No. Está muy guapo. Está muy guapo. Yo voy a tirar. Principalmente por esta. Los 5.000. Y en cuanto la tenga. Pues tengo que mirar. A ver que necesito más. Regate. Defensa. O lo que sea. Pero está muy guapo. Veo que voy a emplear mucho tiempo aquí. Porque los balones de evolución. También son muy guapos. Y vienen muy bien. Los de experiencia. No me interesan. Pero los de evolución. Sí. Evolución de apoyo. Para poder evolucionar la carta. Está muy bien. Estas tampoco me interesan. Demasiado por decir nada. Esto sí. Nivel máximo de entrada. Nivel máximo de regate. Estas sí me interesan. Evolución de habilidad. No me interesa mucho. Porque es de 3 estrellas. Se consigue fácil. Pero. Pues lo más importante que voy a tirar. Es por esto. De 5.000. Y luego. Estas técnicas. Están muy guapas. A lo mejor ya las tenéis vosotros. De otros eventos. Yo por ejemplo. De este ya lo tengo. Tengo uno. Pero está mejorada. Entonces bueno. Es como si tuviese más de una. Entonces no me interesa tanto. El puñetazo. Es verdad que. Sí creo que me interesa un poco. Porque no sé si lo tengo al máximo. O no lo tengo al máximo. No. Ya lo tengo al máximo. Entonces al tenerlo al máximo. No me interesa. El puñetazo. Pero me puede interesar. Por ejemplo. La técnica de defensa. Para quitar esta entrada. Que no vale para nada. ¿Vale? Y poner la otra. Que también es genérica. Entonces la podría poner aquí. Y encima. Con la. Carta que me dan. Que me dan velocidad y técnica. Pues puedo cambiar la de apoyo. Esta de velocidad. Por ejemplo. Por la que me dan. Y este jugador. Pues aumentaría muchísimo. Ah no. Pero era. No, no. Perdón. La de defensa era. Bueno. Casi me he hecho yo un lío. Vale. No. Porque la defensa aumenta con defensa. La de regate era la que aumentaba con. Con técnica. Mil perdones. Bueno. La de regate la puedo cambiar por tacón aéreo. Si llega a ser mejor que tacón aéreo. Y si no es mejor que tacón aéreo. Pues aquí necesito técnica. Creo. Vale. Aquí necesito técnica. Y podría cambiar esta de técnica por la carta. O sea. Vienen muy bien las cartas esas. Igual que aquí. Podría meterle el regate. A lo mejor. En lugar de pases. De los pases estos. Pases vaselina. Quién sabe. O en lugar de la entrada argentina. Aunque la entrada me gusta. Así que igual no la cambio. Y si no. Para otros equipos. Tengo más equipos. Que necesito cartas. Aquí lo mismo. Necesito cambiar esta defensa urgentemente. Aquí necesito ponerle algo. Porque tengo puesto pase. Porque no tengo nada que valga la pena. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada. Pues si pudiera cambiar el tiro. Pero nada. Como veis. Pues hoy hace falta mejorar. Aquí también el pase lo podría cambiar. No me quejaría. En el de secundaria ya un poco menos necesito. Pero. Pues no me voy a enrollar mucho más. Básicamente habéis visto como es el evento. Tenéis los traspasos. Y. Permitidme mirar una cosa. Gracias. Por favor. Vale. Y no os olvidéis de los retos. Estos. Vale. Estos retos. Eh. Se van a cambiar ahora al 10. Bueno. Cuando se cambien ya voy a traer otro vídeo. Así que. Tampoco hay prisa. Eh. Aquí también podéis conseguir. Gemitas. Piedrecitas. Diamantes. Balones. Como queráis llamarlos. Y está muy chulo. O sea. Este es un extra así al vídeo. Porque la gente se olvida de esto. Y. Para esto tengo yo un equipo de. De primaria y de secundaria. Que como veis. Son bastante. Facilellos de hacer. Con un equipo bien. Normal. Y nada. Vais consiguiendo. Vais ganando los partidos. Consiguiendo las 3 estrellas. Y vais consiguiendo cositas. Que están muy guapas. Y. Ahora ya sé que no me enrollo más. Que llevamos 20 minutos de vídeo. Disfrutad del evento. Darle mucha caña. Porque vale mucho la pena. Recordad. Si vais a jugar liga. Con jugar una sola. Basta. De sobra. Podéis incluso esperar hasta el día 8. Si queréis. O el 9. Bispamente. Para ver un poco ya. Como están las cosas. Las posiciones. Si os hacéis un equipo. Full de. TC. Que de hecho yo tengo. Uno. Full de TC. Que a lo mejor lo pruebo a ver. Donde tengo yo el equipo de full de TC. Como veis tengo un equipo. Para todo. Tengo hasta una pestaña. Para lo automático. De B. P. T. TC. Aquí. Como veis. Está bastante. Por debajo de mi equipo principal. Y tengo que darle algún retoque. Porque tengo personajes que no he metido. Nada. Si utilizáis un equipo full de TC. Pues os aumentará el poder. Así que bueno. Probáis. Y nada. Que disfrutéis del evento. No me enrollo más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!